¡Ay! Señora, aquí está. Bueno, aquí estamos ya para la parte final del show. Pero bueno, sí. No, que te échale para ver si le echa manos a la mano. Pero si ella tiene nómulo y todo. Se mira, pero no se toca. Yo le conozco. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Se mira, pero no se toca. Bueno, llegamos al tema del día. Sí, déjeme decirle, y hoy pudimos tener una entrevista con José Manuel Torres, que él nos estaba explicando un poco el por qué ellos habían tomado la decisión o por qué habían empezado a generarse quizás este desajuste en el cual ellos dijeron bueno, necesitamos casarnos porque ellos no tenían ningún tipo de beneficio. No tenían beneficios a la hora de que sus familiares o su pareja estuviera enfermo o le pasaba algo. Pues ellos no estaban, no les estaba permitido hacer nada por sus parejas. Entonces, se tomó esta decisión en la Corte Suprema de Justicia la semana pasada donde nueve jueces, cinco dieron aprobación. Estos nueve jueces, sabemos que son nueve jueces que son elegidos a dedo, no son partidistas y no son por elecciones. No son por elecciones. Entonces, esto ha generado nuevamente controversias en el país. Pero, ¿qué opinan ustedes? Hay gente que está feliz. Yo por mí, el que se case y que se quiera casar. Bueno. Los heterosexuales cada día se casan menos. Ya, claro. Yo estoy muy de acuerdo contigo y en lo particular. No me preocupa para nada que hayan tomado esta decisión porque en realidad todos tenemos derecho de ser felices. Y si la felicidad de ellos consiste en estar con una persona del mismo sexo, pues bienvenido a ser. Y casarse también. Pero tú estás hablando de amor. Exacto. Y contra el amor no estamos nadie en contra. Pero el matrimonio requiere un interés. Hay un interés en esos matrimonios. Bueno, pues claro que si hay un interés también en cuanto a la solidaridad que ellos tienen con su pareja, que si les pasa algo, ellos no se les permitían ni firmar ni siquiera entrar a un cuarto donde se estuvieran muriendo. Pero como no, hay muchísimas maneras. Pero hay muchas maneras. Si me permiten, la unión civil, que es reconocida en muchos lugares como si fuera unión civil, en muchos lugares no es lo mismo. ¿Por qué llevarlo a otro paso más a un matrimonio? Para mí, el matrimonio, es mi opinión, es la base en la que la sociedad se construye para crear una familia. Si están unidos por amor, etc., bueno, pues una especie de unión civil, donde se reconozcan sus derechos, donde puedan tener permiso para tomar decisiones en momentos de emergencia, etc. Pero ya pasar el matrimonio me parece que es como un paso. Pero es que en definitiva, anteriormente andaban por ahí como... Sueltos y sin vacunas. Exactamente. Casi a escondidas de la familia de algunos, y les estaban dando como una enseñanza a los niños, de ver a una pareja homosexual por ahí, escondidas, dándose besos. Bueno, es que tampoco es normal. Ya es una cosa real. Es que tampoco es normal. Bueno, no, pero lo normal no es que tampoco una pareja heterosexual se esté echando mano en un restaurante. Pero es más normal. No, no es normal. A mí cuando veo a estas parejas heterosexuales que se están comiendo en un restaurante, yo le digo, suéltala para que respire. Bueno, pero ¿por qué? No, no, no. No, no, no. Yo he visto unas parejas heterosexuales que dan vergüenza, se meten mano por todas partes. Entonces, son, mira, son más recatados las parejas de los homosexuales, precisamente por lo que nos explicaba José Manuel, porque ellos saben que la gente no los ve igual y respetan, son más respetuosos. Pero es que ese no es el tema realmente, porque sabemos que nadie está en contra de las relaciones homosexuales. Yo tampoco. Si hay amor, hay amor y ya está. Pero es el matrimonio. ¿Cuál es la diferencia? Que lo ha tenido... ¿Cómo que cuál es la diferencia? Si vivían juntos ahora que se casen. La diferencia es de un trillón de dólares al año, para empezar, que el Estado no va a recaudar. Eso para empezar. ¿Y quién lo va a pagar? Tú, la que pregunta. Y tú, y tú, y yo, y todo el mundo. Y eso lo ha hecho el Tribunal Constitucional a traición, prácticamente. Primero, porque no lo esperaba absolutamente nadie. Segundo, porque lo han tenido que imponer. Lo tenemos por imposición de las leyes del Estado, de la Corte Suprema. Va a volver. Pero no es que no es cierto que no vamos a estar matando. Para eso está el Tribunal, para eso está esta Corte Suprema de Justicia. No señor, para eso están los estados. Cuando no se llegue a un acuerdo, pero es que ellos pasaron por los estados. 14 estados habían decidido que no. ¿Y por qué no respetarlos? Si el pueblo votó en contra de ellos. Exactamente. Porque el pueblo ha votado en contra de eso. Y entonces, ha venido, y han tenido que ser los tribunales los que se opongan a la voluntad popular. Entonces, ¿para qué votamos? Porque eso yo tampoco lo entiendo. Si sale un no, y ahora viene un juez y dice, sí, ¿esto es para qué vamos a hacer elecciones presidenciales? Pónganlo ustedes, señor juez. Pero déjalo que... Mira, no, 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 tú a todos... Nada más que porque lo dijo la Corte, ¿tú crees que ya esto es una imposición? No, 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 ahora van a tener que luchar mucho. No es ninguna imposición. Porque hay leyes... Ellos hicieron mediados. Tenemos gente que está opinando en la calle antes de que nos vuelvan a decir algo. Tiene, tiene, tiene. Hay otras leyes. Vamos a ver. Ahora vamos a hablar de ellos. Vamos a ver, adelante. Adelante. No. ¿Por qué? Porque me parece que Dios nos hizo de una manera, procreándonos de esa misma manera, y así tenemos que seguir a su imagen y semejanza. No tenemos por qué inventar. Pero también respeto a las personas que capaz de verdades de nacimiento tengan inclinación hacia el otro sexo. Pero en mi opinión personal me declaro estamofóbico porque no estoy de acuerdo con los gays. No estamos, no estoy en contra de ellos. Este, son seres maravillosos. Pero no comparto que no sea con un hombre o una mujer. Sí. ¿Usted está por qué? Porque todos tenemos los derechos y si eso es una cosa que une a la otra persona, con más derechos mejor todavía. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no veo por qué dos personas que se aman ni siquiera mucho no puedan estar juntos y pienso que ella era ahora. A mí me, o sea, eso no me molesta. Cada cual tiene su derecho y pues, no creo que esté mal. Definitivamente ellos pagan impuestos como nosotros, así que deben tener el mismo derecho. Claro que sí. Deben tener todo el mundo los mismos derechos. Ellos son seres humanos igual que nosotros, que todo el mundo. Como veréis, la gente no está en contra de las relaciones homosexuales. Ni yo tampoco. Hoy día prácticamente nadie. Lo que creo es que se debería de haber apoyado, aprovechado esta energía que se ha gastado aquí en Estados Unidos en intervenir en otros países donde los torturan, los maltratan, los matan, los asesinan. Todas esas cosas deberían de haberse hecho porque no hay derecho a que a un señor le guste otro señor o a una señora o a otra señora, les maten y les hagan esas barbaridades que les hacen en otros países. Sin embargo, el matrimonio, estoy de acuerdo contigo, no es necesario. Hay power of attorney. Hay una serie de cosas. Yo estoy hablando con Javier también al respecto. Nadie les está prohibiendo que se amen, que estén juntos. Exactamente. Pero si andan por la calle juntos. No, 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 no. Decía a mí que se siente mucho mejor cuando lo presenta como su esposo, como su, este, es un apoyo moral, es un apoyo que es chocante. Oiga, le presento a mi esposo, oiga, es chocante. Yo voy a traer aquí ahora. Y Mili, no es lo mismo que te presento a mi pareja. Pues es chocante igual. No. ¿Por qué? Porque lo normal es, te presento a mi mujer, a mi pareja. Yo voy a traer aquí, mira, a colación, como dicen las personas que viven en estado, viven juntos en concubinato, dicen, ¿por qué un papel? Y yo digo, yo digo lo mismo, ¿por qué hace falta un papel? Estas personas que no quieren casarse. Pero mira, tú vas para atrás y para adelante, tú vas para atrás y para adelante. No, 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 no. No, yo sé, hace falta. ¿Por qué si quieres a la pareja? Bueno, exactamente. ¿Pero vas en contra de ellos? No, estoy diciendo que las personas que viven juntos en concubinato dicen que no les hace falta un papel para vivir juntos. ¿Por qué es amor? ¿Por qué llevarlo ya? ¿Pueden estar juntos? No, no, que no vamos para atrás y para adelante. No, es amor, hay amor. Y eso está por encima de todo. Lo demás es un interés. Ya, ya, ya. Relaja, te vamos a hacer un poco de café de verano en concubinato. Que se reconozca su derecho, pero más nada. Bueno, amigos. Nos llega el momento para que nos escriban a info.buenosdiaslatinos.com, que nos sigan a través de nuestras páginas sociales, las redes sociales, para que hayan los segmentos que más les ha gustado. en unos cuantos segundos estaremos subiendo todo el programa nos tocaron la campana estaremos aquí a las 7 de la mañana en el canal 93 en Bright House en el 28 en Verizon en el aire también en directo en el 47 gracias por vernos todos los días y a todas las personas que nos encontramos todas las semanas siempre que nos dicen que nos ven así que saludos, gracias, siguen regando la voz aquí estamos para todos ustedes a través de recuerden que por ahí por las calles tenemos muchos eventos que no se puede perder por esas flores tan lindas, gracias como siempre por adornar aquí de Acuarela Event aquí lo tienen, Acuarela Event muchísimas gracias a la señora María Portillo y tendrán algo tan bello como esto señores, muchísimas gracias bueno pues hasta mañana, martes, de la buena suerte que la pasen bien que tengan un feliz día feliz día y no es que no vamos a ver ok